Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola amigos sean bienvenidos al canal. Amigos, hoy la prensa de Costa Rica analizó sus próximos partidos mostrando que aún tienen esperanzas de llegar a Qatar y que este mes es el decisivo. No estamos ante un mes cualquiera, incluso parece que ya hay decisiones que se van a venir y que serían anunciadas en las próximas horas, donde prácticamente el campeonato se podría detener todo marzo. Tendríamos esta fecha que arranca hoy, que nos lleva a mañana, fin de semana y después, señores, yo no diría microciclo, ya sería ciclo de selección nacional hasta pegar con fecha FIFA por lo que representa para la federación, para el fútbol nacional, para los equipos, para todos, para los jugadores. Así que mes especial, mes diferente, primero de marzo y eso pasa tan rápido que mañana estaremos hablando de que llega a Canadá, de que nos vamos a El Salvador, de que recibimos a Estados Unidos. Dependemos, les recuerdo que depende de partidos, estamos clasificados de forma directa al Mundial. Parece increíble decir eso, pero así es. Por el cruce y se dan cuenta que entre Estados Unidos y Panamá se quitan puntos, nos coloca en clasificación directa. Así que es parte de las probabilidades, la más linda, que es la que usted escribe cuando no se ha jugado, cuando no está en la cancha, cuando no. Y porque desde hoy yo creo que difícilmente dejaremos de hablar del tema de selección, así sea un minuto, porque es fundamental para el futuro de la selección. Es que vos decías eso, de depender de nosotros mismos hoy parecía como una utopía, inclusive al inicio de la eliminatoria, porque recordá que no teníamos ni fútbol en la cancha, no teníamos nada, veíamos unos legionarios que tal vez ahorita no estaban dando la cara, algunos jóvenes que todavía no habían mostrado mucho y uno decía, ¿en qué momento? O el panorama era demasiado oscuro y estar hoy. Una cosa es esto que estoy planteando en la mesa y otra cosa es nuestro rendimiento. Ah, totalmente. Que realmente yo creo que un partido donde usted haya salido del todo satisfecho fue el de México. El de México, sí, nada más. Después de ahí seguimos untados de sufrimiento y de muchas cosas. Pero sacamos resultados en el nacional e inclusive empatos que hoy nos están poniendo en esa posición. Creo que lo que dice André es eso, es la esencia del fútbol y que en ese momento podamos criticarlo y el día siguiente nos puede soñar. Hoy vemos la tabla y no podemos evitar ser ticos y ponernos a soñar con los números. Y así como en algún momento los dábamos por muertos con los números. De los tres partidos. Todavía no estamos. De los tres partidos. Arriba, pero. ¿A cuál es el que le tienen más miedo? Canadá. Sí. Yo tengo un partido. Yo, El Salvador. El Salvador. El Salvador. Es una cancha también individual. Domingo, tres de la tarde. Me lleva aquí en un partido de Francia para Francia 98. Domingo también como a las tres de la tarde con Horacio Cordero. Que llegamos con una súper selección. Un chulo de selección. Y perdimos dos o menos. Y así hemos ido un montón. La rivalidad histórica pesa mucho. En El Salvador hay muchos capítulos. No, no, no. ¿Ustedes recuerdan cuando fuimos con Quenton? El gol de Luis Corrales. Claro. Pero ¿ustedes recuerdan el partido? Sí. Costa Rica atacando de 1-1 al 90. Ellos también llenaron mucho. No, no. Pero no tanto como Costa Rica. No, no. Pero también. Yo recuerdo incluso. Ricardo González salvó a los. Que había tenido un segundo aire. Alejandro no sé qué dirá. No sé si se lo recuerdo. Sí. Entra el cambio. Entra el cambio. Sí, sí. Tu bola frente a la la. O sea, las bolas iban. No, pero los partidos ahí. Y hasta rompiendo con su frustración. En ese momento era ¿cómo vamos a salir como un empate cuando este partido tiene que ser con victorio? Y terminas perdiendo una semana. Para los alboreños, la lana Costa Rica es mujer al mundial. Claro. Y entonces vamos a tener un partido. Para mí es el más complejo de los que tenemos. Sí, pero nosotros son acá. Sí, pero la revolución del público no es la misma que cuando se está en media eliminatoria y tiene esperanza de algo. Digamos que va a ser. ¿Qué va, Cristian? Ya cuando la esa pelota corre. No, no, no. Pero yo creo que sí, sí cambia un poquito. Usted ha estado ahí. Usted sabe ahí. Usted sabe cómo nos perciben. O sea, no nos quieren. Futbolísticamente hablando. Yo no he estado ahí. Yo he tenido que salir en patrulla de policía. Sí. Día de reconocimiento. Ni siquiera día partido. Qué fuerte. Bueno, porque por ejemplo. Más detalle delegado. A reconocer estadio. Claro, ahí todos se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y cuando se da cuenta hay una puerta abierta y entra la gente muy agresiva y salgan corriendo desde los jugadores. Esto está en la prensa. Es un ambiente súper, súper pesado. Sí, muy hostil. Muy hostil. Con las elecciones menores, con las sub-20, con las sub-17. Y yo creo que en el papel se plantea así, como usted lo acaba de decir, señor director, muy bonito y todo. Pero la realidad ya me hace a mí bajar un poco ese optimismo. ¿Por qué? Porque efectivamente no hemos hecho grandes partidos, excepto ese juego en México, que perfectamente se puede ganar. Solo para ratificar. En media eliminatoria, ¿recuerdan? Donde hubo jugadores titulares que ni siquiera son titulares de clubes. Un día jugaba uno, otro día jugaba otro. Se vino lo de Manfredo Ugalde. Era una polémica tras otra polémica. Lo de Leal y demás. En esa crisis, cuando viene la fecha donde tenemos que ir a Canadá y recibir a Honduras, podríamos quedar prácticamente eliminados. Que recuerden que en Canadá perdemos un a cero, con aquel error de Moreira, que ya la selección empezó a mostrarse, porque perdón, en Canadá jugamos mejor. Jugamos mejor. Y después aquí le ganamos a Honduras al minuto 94, pero le ganamos con un gol de Herston Torres. Que no estaba antes de la comisión técnica. Exactamente. Entonces, dentro de toda esa historia media escadulosa, o sea, lo que sí hay que decir es, yo no puedo asegurar que es gracias a la comisión o que Robert Garbanzo, que Jafet Soto, que le dijeron tal cosa. O lo que haya dicho Ángel Catalina. Le habría dicho algo de España, porque aquí apenas estaba conociendo. Pero sucede que la selección mejora, que vienen los microciclos, además, con la incorporación de esta comisión y que el microciclo, pues sí, funciona. Yo creo que todos estamos claros en que ayudó a una selección que estaba en la calle futbolísticamente hablando, o sea, no jugábamos a nada, jugábamos mal, perdíamos los partidos. Cuando una selección está muy bien, probablemente no necesite un microciclo, o sea, pero nosotros sí necesitábamos. Y hoy estamos a tres partidos del mundial, dependiendo de nosotros mismos, que es muy fácil decirlo, claro. Y sé que cuando decimos, sí, dependemos de nosotros mismos, pero hay que ganarle a Canadá y a Estados Unidos, ya la realidad nos pone en otro lugar, probablemente, porque son selecciones muy fuertes, a pesar de que tenemos la ventaja de que los dos partidos son aquí, mientras que Panamá tiene que ir a Estados Unidos. Pero lo que creo es, es que algo se rescató, o algo pasó. Yo no puedo decir si fue la comisión lo que es figurado, embarrialados, sucios. José, es que en otro momento está bien. Por respecto a hoy, lo que ha sido nuestra selección, recuerde que veníamos de no ganar no sé cuántos partidos, de que si Panamá nunca nos había ganado, enseñaros mi historia, vino aquí en una semana y ganó dos veces, de que éramos un fantasma en la cancha, de que no metíamos un gol. En la Copa Oro metimos un gol y no sé cuántos miles de minutos teníamos de no meter un gol. Entonces, nuestra realidad hoy es muy diferente a una realidad normal de una selección previo a una eliminatoria. Si nosotros clasificamos a este mundial... Es milagroso. El milagro queda corto. De hecho, esto es un milagro. Pero ojo, pero sí es necesario. Es muy necesario. O sea, representa muchísimo para el mundo. No, no, el estará empatado desde el punto de vista económico, yo creo que es fundamental. Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. ¡Gracias!